Ya estamos de vuelta acá en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas, está con nosotros en la línea telefónica Sofía Ortega, periodista de Obregón, que nos va a analizar el tema este, donde pues hay bastante preocupación y bueno, ocupación también de los cajemenses, hay 80 organizaciones que le están pidiendo, o más de 80 organizaciones que le están pidiendo al gobernador que reconsidere lo que está destinado para el 2024 en cuanto al presupuesto en obra pública para Cajeme. Pero bueno, aquí está con nosotros Sofía Ortega, que trae un análisis bastante amplio, profundo. Buenas tardes Sofía, ¿cómo estamos? Muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti Aarón, me da mucho gusto saludarte desde C.O. Obregón, y saludos al auditorio ahí que te acompaña. Sí, por supuesto, el tema que ahorita está en la palestra, que es difícil de analizar, que bueno, hay que arrastrar el lápiz, pero que definitivamente es determinante con respecto a lo que ocurrirá el próximo año, es precisamente cómo se reparten los presupuestos, ¿no? Cómo se va a repartir el presupuesto del gobierno del estado de Sonora entre los municipios, porque bueno, más allá del discurso que de repente pueda tener un gobierno, en este caso el gobernador Alfonso Durazo, bueno, pues finalmente eso se traduce en acciones, ¿no? En ver realmente cuáles son las prioridades para el gobierno del estado. Entonces, precisamente de ahí la importancia de lo que va a ocurrir a partir del 2024. Y sobre todo, Aarón, ahorita que estamos, bueno, en pleno mes de diciembre, envueltos precisamente en todas las festividades que tienen que ver con este mes, y que regularmente, pues los presupuestos se votan muy probablemente antes del próximo 15 de diciembre, porque los diputados, pues se van de vacaciones. Sí. Entonces, hay que poner atención en cómo van a votar el análisis en la Comisión de Hacienda y después en el pleno, ¿no? En el Congreso de Sonora. Fíjate que hay malestar, la gente, las cámaras están molestas, enojadas, encanijadas, y ya sabrás qué otra palabra quiero utilizar, con el gobierno del estado de Sonora. Pues, ¿por cómo se está repartiendo el recurso en infraestructura? Y aquí, antes, no quiero que se malinterprete esta situación, ni que se piense que se trata de que, bueno, entonces a otros municipios hay que bajarles el recurso, ¿no? Sino que hay que, bueno, repartir el recurso de manera igualitaria, pero también hay que fijarnos en las prioridades a las que le estamos dando atención. Yo, sobre todo, me gustaría hablar sobre la partida esta, que es la 6.000, que tiene que ver, justamente como lo decías tú, con la obra pública para el próximo año. Y es que, en particular en Cajeme, Arnold, hay una situación con los drenajes y hay una situación con el estado de las calles, ¿no? Algo que ya es conocido a nivel estatal. Simplemente la red de drenaje y alcantarillado en Cajeme ya cumplió su vida útil, prácticamente más del 60% de la red ya no funciona. Según las últimas declaraciones que me daba el alcalde de Cajeme, Javier Lamarca y Cano, se ocupan más de 1.000, 1.200 millones de pesos para arreglar medianamente la red, ¿no? Cuando vino el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a propósito prácticamente a nadie con hora nos dejaron preguntarle, pero ahí lo agarré al final y le pregunté si habría un recurso extraordinario para que seme en ese sentido. Y me dijo que no, que apenas lo estaban viendo, el OMAPAS aquí en Cajeme está muy comprometido, no tiene recursos para poder entrarle, no necesariamente ocupamos ayuda del gobierno del estado y del gobierno federal. ¿Qué ocurre? A Cajeme para infraestructura se le están contemplando para el próximo año 75 millones de pesos. 75 millones de pesos. Esto significa que, por ejemplo, si lo comparamos con Hermosillo, a Hermosillo se le está dando 10 veces más recurso que a Cajeme para infraestructura, simplemente para Hermosillo. Son más de 700 millones de pesos para infraestructura, para Cajeme son 75, pero la cosa no se queda ahí. Hablando de repartir el recurso de manera proporcional, bueno, pues resulta que hay otros municipios que son más pequeños que el de nosotros, que tienen una menor cantidad de habitantes que el de nosotros, porque, bueno, en teoría Cajeme es el segundo municipio de mayor importancia en el estado, que generan los empresarios un PIB menor que el que se genera en este municipio, y que también tiene más recursos para Cajeme. Es decir, a pesar de que somos la segunda ciudad en orden de importancia, bueno, pues, con respecto a los recursos, se está tratando Cajeme como la tercera o la cuarta ciudad en orden de importancia, y te doy los datos. Guaymas, el recurso para infraestructura son 185 millones de pesos. Navojoa, que es un municipio también, sigo que Cajeme, son 146 millones de pesos. O San Luis, Río Colorado, son 129 millones de pesos. Cajeme, son 75 millones de pesos. Lo que viene en este presupuesto, en el tema de infraestructura. Y la verdad es que llama la atención, Aarón, y te decía, la gente que está muy enojada, por decirlo bonito, ¿por cómo se priorizan las obras? Porque, bueno, bien sabe el auditorio, la gente hermosillo, que, por ejemplo, la Sauceda, que sin duda es una obra emblemática, pero se trata de un tema, bueno, de salir y conocer y tener otras actividades. Simplemente el presupuesto de la Sauceda es más que el presupuesto que se le va a dar a Cajeme en infraestructura. Son 100 millones de pesos para la Sauceda y son 75 millones de pesos para Cajeme en infraestructura. Estamos literalmente nadando en aguas negras. O sea, el agua negra nos llega al cuello. Simplemente hoy pasaba precisamente por uno de los hospitales más importantes de aquí, ese Obregón, y me encontraba con una laguna de aguas negras por fuera del hospital, nadando en aguas negras, pero además con las calles, que la verdad es que todavía nos falta muchísimo. La marca ha avanzado, pero todavía es horroroso circular por las calles de Cajeme Obregón. Entonces, pues, Aarón, el tema, y te lo digo sinceramente, ya se siente hasta como personal con Cajeme Obregón, ¿no? Pensábamos que así como se había manejado y que estuvieran alineados los astros, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, la cosa iba a pensar distinto, ¿no? Sobre todo porque mucho se ha hablado sobre la amistad que tiene la marca con Durán y con el presidente López Obrador. Y como dicen por ahí, pues, entonces no me quieras tanto, ¿no, hermano? Porque no me estás ayudando. Y lo que dicen las organizaciones civiles es que, a ver, no estamos diciendo entonces no le des recurso a los otros municipios. No. Estamos diciendo, si no es suficiente, hay que aumentar la partida a seis mil, la de infraestructura, y hay que repartir los recursos nada más de manera proporcional. El discurso que dan algunos diputados es que, bueno, así viene en el presupuesto, pero en recursos extraordinarios, ahí entonces van a ver, seguramente sí se nos va a aumentar. Lo que ahorita se está discutiendo es el presupuesto y eso es lo que nos interesa. Por supuesto que lo que pueda llegar de recursos extraordinarios para este y para los demás municipios, pues es importante, ¿no? Pero el tema central es ahorita lo que se está analizando y que viene estipulado en el presupuesto. Ahorita lo decías tú, sí, ya las cámaras incluso se reunieron con el secretario de Hacienda, el alcalde lo hizo también, el escrito va dirigido al secretario de Hacienda y al gobernador del estado, Alfonso Brazo, pues para prestar atención, pero en serio, ¿no? O sea, que se haga un análisis serio sobre esta situación. Fíjate que yo he intentado contactar a los diputados de la bancada morenista, que finalmente son los que tienen mayoría en el Congreso del Estado y que representan a KGM. Y te lo digo con preocupación, Aarón, sí, porque bueno, le he marcado un sinfín de veces a la coordinadora de la bancada, a la diputada Cristina Castro, sin respuesta alguna. También al diputado Irán Solís de Morena, tampoco responde. Y el diputado Raúl El Pollo Castelo, la verdad es que es el único que nos ha estado respondiendo y diciendo, bueno, a ver, estamos buscando de qué manera. Y veo con preocupación incluso lo que ocurre hasta con la oposición, ¿no? En el Congreso del Estado, porque el que sí me respondía era el diputado de Movimiento Ciudadano Jorge Ruso, que me decía, bueno, sí, pero yo soy diputado de todo el Estado, no nomás de los cajemenses, y tiene razón. Sin embargo, bueno, salió de acá y definitivamente necesitamos, digo, los que debieran defender así con uñas y dientes como ocurre para cada municipio, pues la verdad es que están prácticamente brillando por su ausencia, la mayoría de ellos. Pero, Sofía, esa respuesta que te da Jorge Ruso, o sea, ¿qué te quiso decir con eso? Que no se puede meter ahí de lleno, o que... Sí, es que la respuesta está así, como que muy... pues así, evasiva, ¿no? Sí, sí, incluso yo le pregunté, le decía, Jorge, entonces eso quiere decir que tu voto va a ser a favor, tal cual. No, me decía, no, no, ah, bueno, no me adelanto, nada más explícame, ¿no? Me decía, no, bueno, lo estamos analizando, la bancada todavía no es una decisión, este, que esté tomada y continuamos en el análisis, este, lo que sí es que va a ser muy conocida, ¿no? Cual sea la decisión, este, al final, y lo vemos así, Aarón, con mucha preocupación, sobre todo porque varios de ellos seguramente en dos mil veinticuatro van a buscar elegirse, ¿no? Claro, no, pues ahí sí, ahí sí se van a aceptar todas las entrevistas que, o bueno, y quién sabe, quién sabe, este, es una, es, y no es nada más, este, algo exclusivo del Congreso, el, el que difícilmente algún diputado te da entrevista, digo, sí hay, no, este, no voy a, no voy a echar aquí, yo, pues, los únicos que quieren venir es precisamente Jorge Ruso, los de la bancada, los de la bancada, de, de este movimiento naranja, el pato, Natalia Rivera, este, pero de ahí en fuera, ay, o sea, es, híjola, y menos cuando es un tema escabroso, complicadísimo, ¿no? Y eso, te digo, no es nada más, es en el Congreso, es también, en, en el, en el gabinete, está en cabrón, que, que, al que un entre, bueno, yo, pues, porque ahí nomás soy muy jodón, por no dejar, pues, sigo solicitando, y sigo, para que no digan, no, pues, nunca nos invitaba, bueno, pero, es de 10, 12, que pido, por allá, me aceptan una, ¿no? Es muy complicado, es, no, no, pero bueno, mira, te voy a leer una, aquí que me llega de, de, de una radio escucha, me dice, las participaciones del ramo 28, y los recursos del ramo 33, no los determina el gobierno del estado, lo que les corresponde, se calculan en base, a lo establecido en la ley federal de coordinación fiscal, y, dice que, y son fórmulas que están en base a varios factores. Sí, sí, así es, este, y tienen que ver con esto que te mencionaba yo, el asunto del PIB que se genera en los municipios, la cantidad de habitantes, y hay otros dos, este, otros dos factores que, que tienen que ver con esto. ¿Qué pasa? Eh, y también otra cosa, Aarón, eh, tiene que ver con lo que se ha aprobado en años anteriores, este, y eso es preocupante, ¿no? Porque quiere decir que, el año pasado nos fue mal, eh, este también nos va mal, seguramente, y, y necesariamente ese cálculo se va a utilizar para el próximo año, y no, pues ahí llévate la cadenita, ¿no? Y, y precisamente, fíjate, eh, lo que dicen las asociaciones civiles en Cajeme es justamente eso, queremos escuchar a los diputados, queremos sentarnos con ellos, y bueno, que nos expliquen, porque no entendemos, ¿no? Pero la bronca es que ni te sientas, ni hablas, ni explicas, ni das la cara, ni contestas, eh, y pues entonces todo parece, este, muy sospechoso, por decir lo menos, ¿no? Sí, 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 bueno, eh, hace, no sé, creo la semana pasada, no sé, aquí en alguna colaboración, no recuerdo el tema, ni, ni quién era el colaborador, pero pues yo preguntaba, ¿para qué queremos el Congreso? ¿Para qué lo que se supone que es un, es un poder independiente del Ejecutivo? Y que es, fíjate, la, la, le llaman la casa del pueblo, todavía tienen la osadilla, ¿no? Y representan todos los intereses, menos el de los ciudadanos, o sea, es cuando, bueno, y luego dices, bueno, a ver, ahorita hay una gran mayoría, este, de Morena, y sus aliados, hay que votar diferenciado, dicen, pero cuando votan diferenciado, y todo, pues ya viste, este, inventan estafas legislativas, y con eso tienen todo ahí, muy asentadito, en fin, entonces ya no sabes, pues ya no porque, porque si dices, bueno, está diferenciado, o hay mayoría de lo, de la oposición, este, no sale más caro, ¿no? Porque, pues, le sueltan lana ahí, y se chingan la mitad del presupuesto, y si son una gran mayoría, vasallante, pues sucede lo mismo, están alineaditos, a lo que venga de, del Ejecutivo, y, y bueno, entonces es, pues no hay contrapesos, o sea, y no dan la cara, pues eso es lo peor. Sí, eso, eso es lo triste, este, y la verdad es que la línea se nota, y se nota muchísimo, porque sin duda, el presupuesto también se, se, se entrega, este, o se da como una especie de, de garrote, ¿no? En contra de los que se alineen, o no se alineen, más tarde, quedarte calladito, y, y aceptarlo bien, y no hacer escándalo. Precisamente, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, después de esta reunión, con el secretario de Hacienda, dio, dio declaración, en la, en la rueda de prensa, y la verdad es que, bueno, también, las declaraciones del alcalde, dicen mucho, porque los, los periodistas de Cajeme, le preguntábamos, oiga, alcalde, pero bueno, este, usted que piensa, ¿no? Sobre, sobre los recursos, exacto, que, que, que se están dando, y, y fíjate, la respuesta del alcalde, esta mañana, fue, ni poco, ni mucho, esa fue la frase que pensó el alcalde, ni poco, ni mucho, sobre el presupuesto asignado, a Cajeme, me, me recordó una frase, ¿no? Ni poco, ni mucho, sino todo lo contrario, y quedamos absolutamente donde mismo, O sea, eso, eso fue lo que respondió, cuando ustedes le, le preguntan, ¿qué opina sobre, sobre este raquítico presupuesto para obra pública? Este, eso es lo que respondió, ni poco, ni mucho. El alcalde respondió, ni poco, ni mucho, este, y la verdad es que una, una respuesta muy, muy evasiva, ¿no? Sobre todo de quien se esperara que, que no nada más en lo privado, sino también de manera pública, bueno, saliera y defendiera, ¿no? Porque el alcalde decía, ni poco, ni mucho, y, pero lo importante es que los recursos que se nos den, eso nos vamos a utilizar de manera transparente, pero bueno, ese no es el tema, Pues, el asunto son, la lana que se nos va a dar al, al municipio, ese es el tema, eh, principal. Entonces, la verdad, este, Aarón, te decía, pues, se nota la línea, eh, es, es una pena ver que, pues, eh, de hecho, después del, de la declaración del alcalde, yo pensaba, bueno, entonces, ¿quién defiende a Cajeme, no? Eso es lo que te iba a contar. Ni siquiera de los diputados de la oposición, este, se nota que saquen la garra porque le tienen miedo, yo no sé a qué, este, ni, ni siquiera para hacer la faramalla y decir, bueno, pues, ni modo, no, no puedo decir otra cosa, me tengo que fajar y salir a decir, a ver, este, gobernador, no, no se agacho, ¿no? Este, no se agacho tampoco, eh, que se note la amistad y, 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 y simplemente que se otorguen los recursos de manera proporcional, es, es lo que se pide. Sí, bueno, sí, es precisamente lo que te iba a comentar, desafortunadamente, Sofía, pues, eh, están solos, no, ni los legisladores que, que vienen de los distritos, eh, que, 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 que corresponden a Cajeme o un plurinominal como Jorge Ruso, eh, pues, no, nadie, nadie está sacando la garra y, y lo, y lo peor, pues, que ni siquiera el alcalde, que lamentable, pero bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, Sofía, este, es un tema que da para mucho más, este, vamos a estar al pendiente, y sería interesante ver qué, qué hay de fondo, no, en lo político, porque sí, como dices tú, algo pasa con Obregón, que lo han maltratado en cuanto a las partidas presupuestales, no, y dicen que el amor se demuestra, el amor político, pues, no se demuestra por ahí, por, por el presupuesto. sin duda, este, ni compadres, Aarón, que, que había, ahí, el encono, ¿no? Con, con Cajeme habíamos visto, una cosa así, y bueno, la invitación para la gente de todo el estado, y la gente hermosillo, es, pues, oiga, es momento de calificar a los diputados, ¿no? Todos debiéramos estar atentos con respecto a cómo van a votar la próxima semana, te agradezco mucho, Aarón. No, al contrario, Sofía, un abrazo, estamos al pendiente, y, este, pues, vamos a estar ahí, poniéndole atención, igual a ver la otra semana, este, hacemos otro enlace para, para ver si hay algún avance. Perfecto, gracias, y un abrazo a la auditoría. Muchas gracias, gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por la sintonía, nos vemos y nos escuchamos mañana a las dos de la tarde, no, perdón, hasta el lunes, hasta el lunes, mañana no habrá programas, salvo de la ciudad, nos vemos el lunes a las dos de la tarde, gracias.